Are you lonely? After you're dancing Baby, you seem so lonely I'll be here all day 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 Ah, hola! ¿Qué tal estáis, compañero? Hoy, como veis Estoy hermoso, güey Ay, Dios mío, güey Gracias por todo el apoyo, güey Ya vamos a llegar Cómo ya crecemos más y más, güey Bueno, hoy tengo algo pensado Tampita, morelito y palito Gracias, papas, papas Y es que, güey No sé, no sé, no sé No sé, no sé Saludos, compañeros Saludos, amigos Saludos, Rubi Un saludo, papi Oh, mami de mi vida, papi de mi amor Hoy yo, además de pedirle la bendición, bendición, bendición Yo te bendigo Dios te bendiga, hijo Oh, sí Bueno, a ver, papi Muchos días Que nos quedaron cáncer Yo cuando salía hasta tenía el pensamiento de suicidio Adiós